La Real Casa de Campo de Miramar se construyó en 1893 por orden de la reina María Cristina para que fuese su residencia de verano. En sus pasillos y salones aún resuena el eco de la historia de los reyes y reinas que vivieron y murieron entre estas paredes. Incluso el rey Juan Carlos I y su hermano Alfonso vivieron aquí, cuando eran niños, poco antes de que Alfonso falleciera, víctima de un disparo del propio Juan Carlos. Su historia, como veremos luego, es solo una de las muchas que hacen que este bellísimo edificio sea mucho más que un simple palacio. Nos lo cuenta el actor de Rentería, Andoni Aguirre Gómez Corta. El edificio de Miramar es un edificio que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he vivido muy cerca de Donosti y entonces he pasado muchos momentos de mi infancia y de mi juventud en la playa de la Concha y desde ahí se ve perfectamente el Palacio de Miramar. Y el Palacio de Miramar es un edificio que destaca entre el resto. Andoni Aguirre Gómez Corta estuvo varios años al frente del ya mítico programa de esta casa Vaya Semanita. Pese a convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión, Andoni jamás ha olvidado sus orígenes y recuerda perfectamente que en su familia los hechos históricos siempre han dado pie al debate. Mi familia materna siempre han sido muy de la historia y contar cosas de historia y tal, y entonces me han solido contar cosas del Palacio de Miramar, que si venía la reina, que si la familia real tenía sus propias casetas en la playa para cambiarse y con unos raíles y ayudadas por bueyes esas casetas bajaban hasta la orilla y se podían bañar. Ya desde pequeño yo decía, ¿estos señores por qué podían vivir en este chabolo inmenso? Y nosotros tenemos que vivir en un piso normalito. Vivían muy bien estos condenados. Y bueno, el Palacio de Miramar en sí, yo estoy aquí para defenderlo como el mejor edificio de Euskadi, pero la verdad es que este palacio enclavado en este entorno se vende solo. Se vende solo. El Palacio Miramar está enclavado en el promontorio que separa las dos playas de la bahía Donostiarra, la playa de la Concha y la playa de Ondarreta. Eso lo convierte automáticamente en el edificio con mejores vistas de toda la ciudad. Por eso la reina María Cristina, viuda de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, ordenó construir el palacio precisamente en este lugar. Sin duda alguna es un edificio en el que vivían como reyes. Madre de Dios, aquí. Semejante edificio, tantas habitaciones para el veraneo de una reina, la llega a alquilar y se forra, se forra más, quiero decir. La reina María Cristina se enamoró de San Sebastián cuando vino a inaugurar el casino de la ciudad en 1887. Al año siguiente compró la parcela de Miramar pagando por ella una verdadera fortuna, 320.000 pesetas de la época, y eso que el ayuntamiento de Donostiarra se ofreció a regalarle el terreno. Pero María Cristina no quiso que el municipio ni sus habitantes pagaran por su caprecho. Son detalles que explican la simpatía de la ciudad hacia una reina a la que dedicaron un hotel, un puente y un parque. Pero volvamos al palacio Miramar. Iñaki Galarraga, ¿qué ha hecho? Bueno, palacio de Miramar, residencia estival de la monarquía durante un tiempo afortunadamente ya recuperado para el pueblo. ¿Qué más me puedes contar? El arquitecto Iñaki Galarraga conoce a fondo los secretos del palacio Miramar y de la ciudad de San Sebastián, una ciudad que alcanza su esplendor gracias a la moda del veraneo. El veraneo se pone muy de moda en esos periodos de fines del siglo XIX, porque la cualidad terapéutica del agua de mar se descubre entonces. Es como la medicina de aquel momento era la cualidad de los baños de mar. Y en todo el Atlántico se ponen en moda los baños de mar. Y entonces las gentes adineradas y de prestigio tratan de buscar lugares en el Atlántico. En ese sentido también coincide con la modernidad de San Sebastián. Y ha llegado a un punto de gran ciudad, porque el tren se hace pasar por San Sebastián. Amigo. Claro. Y el tren que unía París con Lisboa y con Madrid, pues para en San Sebastián. Y entonces aquí se junta mucha gente de postín, digamos. La construcción del edificio la ejecutó el arquitecto de Anostierra José Goicoa, bajo la dirección del arquitecto principal del Palacio Miramar, un inglés llamado Ralph Sheldon Gornum. De ahí que yo viera que tenía un estilo un poco anglosajón este palacio. Sí. Un poco británico. El arquitecto se mueve por Biarritz. Hace algún chalé en Biarritz para los aristócratas ingleses. Y entonces el duque de Santo Mauro le hace un encargo para los hornillos, en Santander. Y de ahí viene que todos se conocían y le hacen el encargo de hacer esta casa. Precisamente en los hornillos, que es la anterior, es esta misma casa, más pequeñita, más pequeña, no más humilde, y en la cual luego últimamente se ha filmado la película de Amenábar. Los otros. Los otros, efectivamente. Y son de un estilo parecido a ambos. Muy parecido. Vamos, que si en un momento daba, Amenábar decía hacer la segunda parte de los otros, los demás allá o algo así, Alejandro. Aquí tienes una ubicación perfecta. Y actores aquí, nada, yo estoy en 15 minutos de aquí, si te hago falta. Pero, ¿qué opina nuestro experto particular, Alberto Santana, sobre el Palacio Miramar? El Palacio Miramar, la residencia de verano de la reina María Cristina y de los últimos reyes del siglo XIX y principios del siglo XX en Donostia, tiene sobre todo un extrañario valor en la elección del emplazamiento. Su propio nombre lo está indicando, mirando al mar, mirando a la bahía de la Concha. Es posiblemente la mejor ubicación para disponer una casa en Euskal Herria. Nadie podría permitírselo que no fuese un rey o una reina. Y para nosotros es un lujo que se haya incorporado ese tipo de arquitectura tan sofisticada. Parece un refugio campestre británico, pero puesto al nivel de la gran monarquía, de las grandes familias reales de fines del siglo XIX. También hay jardines en la fachada sur del palacio. Originalmente, la finca medía en total 80.000 metros cuadrados, pero los herederos de la reina María Cristina fueron vendiendo parcelas poco a poco. Y hoy en día, el Palacio Miramar y sus jardines cubren 30.000 metros cuadrados, menos de la mitad de su extensión original. Bueno, estamos en la entrada de carruajes del Palacio de Miramar. Os tengo que decir que yo también he trabajado aquí. Aquí se han grabado unos cuantos sketches de Vaya Semanita. Y en esta puerta, en concreto, empezaba uno en el que simulábamos que era la Moncloa y nos abría la puerta a Humberto Gutiérrez, caracterizado de Mariano Rajoy, y nos enseñaba la que iba a ser entonces su futura casa. A ver si os parece, vemos el palacio por dentro. Adiós. Un largo pasillo atraviesa el palacio por la mitad, con salones a ambos lados. Esta distribución permite que los salones que no van al mar, los del ala sur, sean muy soleados y que los del ala norte tengan unas espectaculares vistas a la bahía. Y en el corazón del palacio, la chimenea, tan robusta y sólida como el resto del edificio, que, por cierto, fue barato para la época, a pesar de sus lujos. En este sentido, yo creo que este edificio es modélico, porque no se puede hacer mejor con menos precio. Todos los gremios que trabajaron eran de aquí. Los carpinteros eran los oficios y los gremios normales que trabajaron en el resto de los edificios de San Sebastián. Y es muy importante, muy importante decir que, si bien se hizo con hierro de altos hornos, porque también Bilbao, en el fondo, emerge a fines del siglo XIX. Solo que Bilbao inaugura el mismo año que San Sebastián inaugura el Palacio Miramar, el Puente Colgante. Hombre, qué práctico es y útil, pero a bonito. La verdad es que las comparaciones yo creo que salen un poco perdiendo. Aquí entre Donostiarras y Guibuzcuano, vamos a decirlo, que no se oye nadie. Los salones principales y la fachada del palacio apenas han cambiado desde el día en que se construyó. Pero sus dependencias interiores han experimentado muchísimos cambios, adaptándose a las necesidades de sus nuevos usos. Hasta el viejo observatorio que corona el edificio ha sido transformado, porque entre sus paredes hay hoy en día una oficina. Hoy, pues por fortuna, esto está utilizado porque para que un edificio viva tiene que estar usado. Más vale uno ocupa tiempo que un edificio vacío. Dicen que el rey Alfonso XIII, hijo de María Cristina y de Alfonso XII, usaba el privilegiado mirador del torreón para espiar a las bañistas. Sin duda, las vistas de 360 grados hacían que este fuese un buen lugar para un mirón. Pero hoy en día, el Palacio Miramar tiene usos más nobles que los que le daba la nobleza. Cursos de verano de la Universidad del País Vasco, grandes eventos del Festival de Cine o las instalaciones de Musiquene, el Centro Superior de Música del País Vasco, han encontrado su hogar en las estancias de este palacio. Un palacio levantado en el asentamiento más antiguo de San Sebastián, como recuerda el erudito Javier Sala. En la zona en la que estamos, la más próxima al mar, aquí estaba la ermita de Loreto, que da nombre al pico que separa las dos playas. Mal llamado durante años, pico del loro, pico del oro. Pico del oro, metal, pico del loro, ave, en realidad pico del Loreto, Loreto Pea, porque estaba aquí la ermita de Loreto. Y un poquito más atrás, en la parte interior del actual palacio, estaba la iglesia, la iglesia de San Sebastián. Una iglesia que, por cierto, el año que viene cumpliría, cumple, porque existe la iglesia, en la calle Matía, pero se trasladó de aquí, cumple mil años. Mil años han pasado desde que los primeros donostiarras se asentaron donde hoy está el Palacio Miramar. El donostiarras Javier Sala ha narrado la historia de su ciudad en más de 70 libros y 2.000 conferencias. Y desde luego sabe mucho sobre el Palacio Miramar. En 1906, Alfonso XIII se quiere casar con Ena de Battenberg, pero Ena de Battenberg no es católica. Para que se puedan casar, primero hay que convertirse al catolicismo. Aquí, en este palacio, Ena de Battenberg se acercó a la pila bautismal, recibió el bautismo y quedó convertida en Victoria Eugenia Cristina, la que sería la reina Victoria Eugenia de España. Los Borbones perdieron el palacio durante la Segunda República, pero Franco se lo devolvió a uno de los hijos de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, a don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos I. Precisamente, Juan Carlos y su hermano Alfonso, cuando eran niños, pasaron largas temporadas en el Palacio Miramar. Y fue Juan Carlos quien encontró un curioso cristal con la firma de su abuelo. Esto ocurre con la primera visita del que entonces era príncipe Juan Carlos, que visita el palacio. Y alguien comenta, oye, ¿recordáis que en aquella época, cuando vino Alfonso XIII, los reyes, cuando visitaban por primera vez un palacio, lo que hacían era, con el anillo en el cristal, en una ventana, firmaban yo el rey? ¿Saben lo que hizo el futuro Juan Carlos I al escuchar la historia del cristal? Pues empezó a patear la casa buscando ese cristal rayado donde el rey había estampado la firma. Y así es como se encontró el cristal, que creo actualmente está conservado en una vitrina, protegido, en el que aparecía Ena y Alfonso XIII en su primera visita al palacio. En una de estas ventanas es donde debía estar grabada la inscripción de Ena Alfonso XIII, grabada con un diamante de un anillo. Y yo aquí me imagino a Juan Carlos contando la anécdota familiar de su abuelo. Aquí es donde el yayo me hizo la avería del cristal y le dije, yayo, me ha fastidado una ventana. Se lo expliqué y ya me dijo, lo siento mucho, me he equivocado y no he volvido a ocurrir. El rey Juan Carlos nunca ha llegado a ser dueño de este palacio porque su padre, el conde de Barcelona, lo vendió al ayuntamiento de San Sebastián en 1972. Por eso el palacio es hoy propiedad de los Donostiarras. Desde luego, menos mal que el conde de Barcelona no vendió esto a ningún especulador inmobiliario. Porque si no hoy tendríamos algún multimillonario más, pero Donosti no podría disfrutar ni del palacio Miramar ni estas vistas. Efectivamente, las vistas desde el palacio Miramar son espectaculares. Y el propio edificio es también una maravilla. Por algo es el edificio favorito de Andoni Aguirre Gómez Corta. Ya lo habéis visto y ahora lo conocéis un poco mejor. Palacio de Miramar, Donostiarras, San Sebastián. Mi edificio favorito y espero que a partir de ahora también el vuestro. Bonito, con historia, vistas inigualables. Os lo he dicho al principio, se vende solo.